En el último capítulo de esta breve carta, el apóstol Pablo presenta cuatro temas relacionados con Dios. La voluntad, obra, la alerta y los trabajadores de Dios. Hablando de la voluntad de Dios, Dios espera obediencia, amabilidad, Dios espera bondad de sus hijos e hijas. Sobre la obra de Dios, Pablo dice lo siguiente, en el pasado fuimos pecadores, en el pasado fuimos desobedientes, fuimos muy depravados, pero ahora, gracias a la bondad de Dios, ¿sabe qué ha ocurrido? Número uno, Cristo vino a la tierra. Número dos, Él lavó a todas las personas de sus pecados. Número tres, Él nos da el Espíritu Santo a aquellos que aceptan ser purificados por Él. Número cuatro, Él nos justifica completamente. Número cinco, Él nos asegura la vida eterna. Después, Pablo presenta dos alertas. Sobre los asuntos controvertidos, él dice que Tito no debe involucrarse en discusiones tontas o inútiles. Y sobre las personas controvertidas, que está en el capítulo 3, los versículos 10 y 11, él dice lo siguiente, se deben advertir a esas personas dos veces. Si no se arrepienten, esas personas deben ser excluidas de la comunión. El apóstol termina su carta refiriéndose a cuatro de sus colaboradores y envía sus saludos y pide que Tito apoye los viajes de aquellos que están involucrados en el cumplimiento de la misión, en la predicación del Evangelio. La actitud de Pablo de dar consejos sobre temas importantes y otros aparentemente simples, es un gran ejemplo para todos nosotros. Con eso, aprendemos que la iglesia, en su lugar donde todos los detalles merecen nuestra atención y donde todas las personas necesitan también ser cuidadas. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo esas órdenes, esas orientaciones de la palabra de Dios? Piensa eso con cariño. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!